Muy bien mutantes y fanáticos del cine vamos a continuar con la segunda parte del video de piratería el documental si tú acabas de encontrar este video te recuerdo que ya esta es la segunda parte hay una primera parte te recomiendo que pases al video anterior para que entiendas la temática y puedas hacer tu propio criterio al concluir este video del tema que estamos tratando que es la piratería y en cómo podría o afecta esta a la industria del cine para quienes ya me vienen siguiendo desde el video anterior vamos a continuar con el tema nos habíamos quedado en el último video mencionando los costos de un disco original que puede uscilar entre los 3, 4, 500 pesos hasta el costo que he estado tomando hasta ahora como referencia este DVD este Blu-ray que puede ser bajado hasta 92 pesos y todavía más descuento convirtiéndolo en un producto accesible muy bien amigos pues con toda esta temática que se ha venido desatando la pregunta que estamos tratando de resolver es si afecta a la industria el pirataje claro claro que afecta claro que los ingresos no serán lo suficientemente cuantiosos como deberían de serlos pero esto ni frena ni detiene a la industria cinematográfica desde luego ya lo llevo dicho en el video anterior las producciones cinematográficas siguen dándose al por mayor sigue habiendo películas malas de mala calidad en los cines ya pronto vendrán las películas estas de los simbolitos de los teléfonos o sea me fue el nombre o maticones o no sé como se llaman todos esos símbolos que se usan para redes sociales y en los teléfonos celulares película pésima ya se viene el villano favorito muchos las disfrutan pero son películas de malas películas por llamarles de algún modo algunos las disfrutarán desde luego entonces claro que tomando en cuenta que sigue habiendo películas cinematográficas de muy mala calidad pésimos argumentos pues quiere decir que entonces ellos no esfuerzan el cuidado en entregar películas y cine de mayor calidad ya que de cualquier modo este se venderá una película que se exhibe en los cines aunque pierda dinero en taquilla aunque sea un fracaso en taquilla esta jamás perderá y siempre a la larga retribuirá algo de dinero ya sea a través de las emisiones en televisión por cable televisión abierta incluso en la venta del blu-ray o dvd recuerdo en una entrevista que le hacían a arnold schwarzenegger nuestro querido actor de las películas de terminator y tantas más que él tiene le preguntaban que qué opinaba que qué recuerdos que sentimientos le traía la película de el último gran héroe de acción quienes hayan visto esa película y la recuerden sabrán que es un churro de película que en apariencia fracasó en el cine mala taquilla mala crítica un fiasco de película y entonces le preguntaban qué opinión qué sentimiento le generaba haber participado en ese churro de película y schwarzenegger responde acertadamente diciéndoles bueno no sé si sería un churro o no pero recientemente acabo de cobrar un cheque de regalías que me han enviado por parte de los de las televisoras por la retransmisión de mi película esta película sigue dándome todavía ganancias entienden al punto al que voy jamás habrá pérdida en las películas del cine sí palabras mejor y sabiamente dichas por schwarzenegger fracaso o no esta película me sigue dando dinero a él que es el actor pues que será más a los estudios y a las compañías cinematográficas desde luego que siguen dando dinero y luego siguen después vendiéndose en reediciones especiales de dvd blu-ray así que olviden ese concepto de que el cine pierde hay películas que se planean para sagas y terminan siendo coartadas porque de plano son tan malas que la ganancia tardará mucho en llegar a sus bolsas y deciden ya no abarcarse con una segunda parte que va a pasar con el escuadrón suicida estoy tomando mucho de ejemplo a warner pero esto es solamente para centrarnos en el tema desde luego los superhéroes el cine siempre nos gustará pero ok batman superman pasa mala crítica pero está bien en la distribución en la distribución y en las salas de cine y se hace automáticamente el escuadrón suicida el escuadrón suicida una película que a muchos disgusta y que consideran que no no sirve que es una mala película bueno tan mala será que con la acogida que tuvo en el cine ya se está planeando la segunda parte del escuadrón suicida y como ya hemos dicho los demás que le venga de películas dc warner woman todo lo que venga entonces con esto quiero dejar en claro que no hay pérdidas ciertamente creo yo asertivamente que la piratería no tendría por qué existir no debería de tener cabidad en nuestra sociedad en nuestro consumo no debería de serlo pero en países como aquí en méxico y muchos similares que pasan por una crisis económica constante donde los sueldos son un poco más que una risotada una burla lo que se le paga a la mayoría de los empleados de cualquier fábrica empresa digo si no eres oficinista si no trabajas en una gran corporación llámese telmex llámese instituto del seguro social mexicano el gobierno pues olvídalo o sea estarás condenado a siempre tratar de subsistir con sueldos risorios y bueno esto obliga obliga a los consumidores a buscar alternativas para pagar este tipo de productos apócrifos en busca de tener su rato de esparcimiento su entretención y claro habremos algunos que nos dividimos en ese mundo en dos como ejemplo esta misma película que les he mostrado esta serie flash gordon pues yo la compré en un disco en un paquete de discos apócrifos piratas porque porque hoy día hace años que la compré no la encuentro en el mercado en original no se encuentra habría que tal vez encargarla en alguna tienda especializada pagar el arancel de de la importación y todo eso entonces bueno aquí está y no pretendo obtenerla de otra forma más ya que su costo es elevado si es traída por encargo entonces bueno aquí está esta opción sí y es una película que no te hayas en el mercado que ya está instalado con facilidad otro ejemplo más voy a hablarles a ron quien lleva ahorita cinco temporadas ya la hasta la cuarta sino me equivoco quizá hasta la quinta ya está a la venta pero qué pasa el producto original de la serie armón que se ha distribuido aquí en méxico viene únicamente en inglés y subtitulado Pese a que las televisoras la transmiten en español A la hora que lo compras tú, inglés y subtitulado ¿Qué pasa con esta edición apócrifa? Bueno, pues tiene un bonus, viene en español y viene perfectamente bien clonada Trae su material extra, sus episodios, su idioma y sus subtítulos Solo que esta edición apócrifa viene doblada al español El español castellano, el que se habla en España Si tú quieres, pero ya viene en español Cosa que el producto original no nos está ofreciendo Eso como un ejemplo Y claro, la calidad al ser 100% clonada Pues no le pide nada al Blu-ray original Y esto nos obliga a que estemos buscando productos como esto Además una serie como esta te viene costando hasta 500, 400, 600 pesos Mientras que pues con los apócrifos no pasas de gastarte unos 60, ya muy cara, 80 pesos Y tienes la misma calidad, no es original pero tiene la misma calidad Son discos clonados Bueno amigos, con esto creo que he dejado en claro que no existe pérdida en el cine Ellos siempre encontrarán la forma de reponerse La forma de recuperar su inversión Además tomen en cuenta que existe la mercadotecnia La juguetería, los alimentos, las frituras embolsadas Y los refrescos que apoyarán todas las películas Que promocionarán la película Que pagarán por estar en la película Aún las mismas marcas de automóviles Cuando entra un automóvil en una película Vamos a hablar algo así como de Rápido y Furioso Pues no es más que un desfile No es más que un desfile de los anunciantes Que vienen a decirnos que es lo que tienen En sus agencias de autos para este año O para el próximo Y pues alguien querrá un auto parecido al de Rápido y Furioso Y pues si tiene el dinero para comprarlo Se lo comprará Y nada, ahí están entrando las entradas extras al cine Por eso es que a veces el cine ya no se preocupa tanto En darnos buena calidad en sus historias y sus argumentos Que es lo que debería de predominar en el cine Debería de ser un arte como se le llamó en el pasado El séptimo arte que hoy día ya discita de ser un arte Pocas películas son las que logran captar nuestra atención al 100% Y convertirse en buenas películas hoy día Eso ustedes lo saben tanto como yo ¿Por qué? Porque el cine ya es meramente comercial Entran anunciantes, vuelvo a decir Compañías de juguete Como Mattel, como Hasbro Como cualquier compañía Y ellos promocionan allí Ellos venden a través de la película Y con la juguetería Con los alimentos, con las bebidas Y con cualquier tipo de producto El cine está recuperando constantemente su dinero Aún desde antes de que se estrena la película Desde que empieza a promocionarse Así que olvídense amigos Hollywood Warner Brothers Fox Universal Sony Jamás pierden Literalmente Jamás pierden Tardarán un poco más en recuperar su inversión Pero jamás pierden Con esto claro que El tema no es alentar A la existencia de la piratería Porque como ya dije hace rato No hay una razón No veo en por qué tendría que existir Pero esos precios exagerados Arrebatados Excesivos Nos hacen buscar otra opción Ahora no todas las películas son tan buenas Como para verdaderamente pagar Lo que se pide por ella O sea Vamos a decir Como un ejemplo Se estrena La película Vamos a llamar X-Men Días del futuro pasado Con Ted 2 La película del osito Ted 2 Y te cuestan lo mismo Cuando una es una basura Y la otra es una película aceptable Y te cuestan lo mismo Entonces uno no va a pagar Por algo que no es de totalmente su agrado Que no cree que valga la pena Pagar ese costo Para seguir abundando en este tema Quiero dar una rápida referencia En películas originales Desde luego Aquí está En el video anterior Les mostré El clon de los vengadores 20 pesos 10 pesos Y aquí está la película original Que ahora cuesta 69 pesos Y todavía la he visto A un precio menor que este Yo cuando la compré Era 69 Ahora vale menos Vamos a decir Que la serie La temporada de He-Man Shira Llegó a costar 300 o 400 pesos Cada una de las series Y bueno Sus contrapartes Perdón Esperar un poco más de tiempo Y aquí están Unos precios originales Desde luego En 19 pesos Las han bajado Porque ya no son Producto de estreno Ya no se desplazan fácilmente Y entonces Bajan sus precios Aquí quiero hacer Un pequeño hincapié Esta es una edición Apócrifa De la misma Primer temporada Esta En esta contiene Todos los De hecho Esta es Primera temporada Primera temporada Esta contiene Seis discos Esta contiene Tres Aquí les da Una referencia A pesar de ser Original Como vienen Tan comprimidos Los discos Porque viene Toda la temporada En tres discos Pues se ven Un poco De baja calidad El material El video De esta película Que es original No tiene material Extra No tiene nada Apenas Y tiene lo que es La 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 temporada Completa Y párale de ahí Los episodios En cambio Esta versión Apócrifa Nos ofrece El idioma En inglés Subtítulos En español El idioma En español Y contiene Material extra Y está dividida En seis discos Quiere decir Que aunque esta sea Una copia apócrifa Tiene mejor calidad De video Que la original ¿Por qué? Porque esta es una edición Que se lanzó Para México Y para México Siempre tratarán O otros países De mandar basura Y cuesta lo mismo Que lo que costó La edición americana Que es similar a esta Con seis discos Cuesta lo mismo Que esta que vino Para México A tres discos Sin material Y con el puro audio español Ahí todo Un poco jodido Medio monoral El audio Entonces ¿Qué pasa? Pues nada Aquí yo recomendaría La versión apócrifa Porque tiene Más material Y tiene cambios De audio Tiene selección De escenas Que decirles En esta versión Ocurre lo mismo Aquí están Wolverine y los X-Men La película animada La serie Perdón Animada Salió aquí En tres discos Tres discos Aquí ya Está rematada En 39 pesos Pero en recientes visitas Que he dado a Walmart Y todo eso Ya está en 10 pesos Porque ya es una película Ya muy pasada Ya no muy comercial Una serie Y el Blu-ray original Está en 10 pesos ¿Qué pasa? Que esta versión apócrifa Es la versión apócrifa De la edición De Estados Unidos Y en ella viene Los mismos tres discos Pero con material extra Documentales Subtítulos Cambios de audio ¿Sí? Y estamos hablando De una versión original Y una versión apócrifa Claro copiada De la versión americana Que decirles Wonder Woman La Mujer Maravilla Pasa por la misma situación Apócrifa Original Y obtienes exactamente Lo mismo Lo mismo Pero los costos Son diferentes Claro que esto Ha obligado A que Las casas Productoras O quienes surten Estas películas Distribuidores Hayan comenzado A bajar Sus precios Ahora sus precios Tratan de ser accesibles ¿Cuántas veces No hemos ido a Walmart? Recientemente Yo acabo de adquirir Película Como Los Hombres de Negro No una gran película Pero estaban todas Las de Hombres de Negro En Blu-ray En 10 pesos ¿Por qué? Porque no son ya muy comerciales Y ya han bajado Esas películas originales A 10 pesos Entonces claro que se puede Dar un precio real Un precio accesible Para todos nosotros Claro que se puede Pero ellos pretenderán Siempre Sacar el máximo rendimiento De nuestro bolsillo Con nuestros estrenos Dándonos a esos precios Exageradísimos Altísimos Para concretar Sus ventas Y seamos cuando compramos El estreno Nosotros quien absorbamos Los gastos Más altos Para que quienes tarden En adquirir un producto Pues terminemos pagando Estos precios Que les acabo de mostrar 39 pesos Yo me acuerdo Cuando salió esta Por primera vez En la original Este costaba 300 pesos Cada disco Y toda la saga completa Costaba casi mil pesos Bueno pues cuando yo Como yo no iba a pagar mil pesos Terminé pagando 80 pesos Por esta versión Apócrifa Que ya les expliqué Es mucho mejor esta Que esta En cuanto a material Y a producción Desde luego Porque esto es Clon de una edición americana Aquí recuerden siempre Amigos En México Siempre van a mandar Ediciones muy distintas A lo que se ve En Estados Unidos Siempre ha sido así Siempre ha sido así Nunca tenemos un disco Exactamente como se ve En Estados Unidos Siempre habrá Alguna cambia Una diferencia Claro allá si hay calidad Allá si es todo Y aquí pues mandan Un poco menos de calidad Pero eso si Al mismo costo Ahora El poder adquisitivo De los discos En nada Se compara Con el poder adquisitivo Que se tiene En Estados Unidos Que es la meca Del cine De Hollywood De la industria ¿Por qué? Porque por ejemplo Allá un empleado Puede comprar su película Que en dólares Puede costarle No sé 15 dólares 300 pesos Que es lo que Podría costar una película Como esta aquí En español Pero ellos en una hora Se ganan esos 15 dólares En una hora de trabajo Al día Aquí para que un empleado Mexicano pueda ganarse 150 pesos Necesita ser Todo un día Y eso Me estoy riendo Porque hay sueldos Todavía de 80 90 O 100 pesos Por día Por día Imagínense Ellos los ganan Por una hora Entonces nuestros poderes Adquisitivos Son muy distintos Ciertamente la vida En Estados Unidos Es más cara Todo cuesta más Es verdad Pero también Se puede accesar Al dinero Con mayor facilidad Y con mayor monto Aquí en México Aquí y en otros países Está todo así de jodido Y que más queda Que remedio decir Bueno Pues los costos De las películas Tan caras No siempre serán pagados Señores productores Y A veces Me da la idea Que la industria Del pirataje Y hago esta aclaración Yo no asumo Que así sea Pero me da la idea De que las mismas Este Productoras De cine Tienen sus propios Laboratorios Pirata ¿Por qué no decirlo? ¿Sí? Porque con la piratería Se evitan pagar aranceles Se evitan hacer pagos A gobiernos Por la transición De producto Para acá Por la exportación Y esta entra De manera ilegal Y es muy barata Y como la piratería Deja tanto dinero Este tendrá que volver A sus bolsillos Sin Vamos a decirlo Sin hacer todo ese pago De todo eso Que les acabo de mencionar De aranceles Y todo eso Piénselo Yo no digo Que tal así sea Es una idea Que a mí me asalta De vez en cuando Y pienso Que ellos mismos Podrían estarse Hasta autopirateando Porque entonces ¿Cómo es que Los señores Del pirataje ¿Cómo es que Tienen acceso Acceso A las películas Originales Para clonarlas Aún antes De que salga La versión A la venta Al mercado La versión original ¿Sí? ¿Cuántas veces Ya habíamos tirado En los puestos De pirataje La película Y en las tiendas No hay nada Y entonces empezamos A comprar el pirataje Porque las tiendas No nos tienen El producto a tiempo Y ya son productos Ya bien clonados Con todo eso Solamente lo dejo al aire Porque esto es Sin evidencia Desde luego Solamente son Suposiciones Que hago yo En este último tema Y pues nada No deberíamos De apoyar al pirataje No debería de existir Pero mientras Los costos De nuestros Distribuidores Sean elevados El pirataje No se irá El pirataje Va a continuar Ciertamente Ya lo he visto Un poco dañado Y mermado Eso igual a mi Me da lo mismo Porque ahora El pirataje Ocurre O comienza a suceder A través de las Descargas digitales Ya saben ustedes Que existen Las plataformas Donde te venden Las películas Legalmente En forma de descarga Bueno Pues ya hay Algunas otras Páginas Piratas En internet Desde luego Que te ofrecen Gratis La misma película ¿Sí? Solo por el placer De dar el servicio Así que La piratería Es un tema Que no termina hoy No terminará mañana Y es algo que estará presente En nuestras vidas Y Pues ya para finalizar El video Simplemente decirles Que cuando los precios Ya sean accesibles Cuando nuestros precios Ya finalmente Estén a modo De nuestras bolsas Si compremos Productos originales Si compremos Productos originales ¿Por qué? Porque siempre Da más placer Un producto original Que un producto apócrifo Esta película Este paquete Costaba Casi 800 pesos Cuando yo lo compré Pero yo lo compré Rebajado Ya en En 300 pesos ¿Sí? Y esto da la triología De X-Men ¿Sí? Yo no pagué los 800 Pagué 300 Y vuelvo a lo mismo No crean que perdieron Ellos siguen ganando Siguen ganando Entonces No nos apantallemos Tanto con que la piratería Daña Claro que sí No debería de existir Pero los altos costos Que ellos manejan Provocan Que existamos O existan Consumidores De este producto Ilegal Esa es la verdad Pero señores Hagan un esfuerzo Miran los mercados Y den precios justos Señores productores Señores importadores A dar buenos precios A dar precios accesibles Según La localidad Según el país Y no crean que Porque en Estados Unidos Cuestan 300 pesos En dólares 15 dólares 20 dólares Aquí en México O en cualquier otro lugar Se pueden acceder A esos 300 pesos Con una mano en la cintura Ok Así es este asunto amigos Quiero despedir el video No sin antes Darles las gracias Por haber acompañado En esta pequeña reflexión Déjenme en la caja De comentarios De todo lo que ustedes crean Referente al tema Que se habló Si quieren que esto Se amplíe más Puede suceder Buscaremos algo más Con que hacer la temática Denle like Si les gustó el video Y compartan Si es que de veras Creen que este video Valga la pena Que se ha compartido Por hoy me despido Y los dejo Con esto Con esta reflexión Y nos vemos En el próximo video Y recuerde Diga no a la piratería Diga no a la piratería Diga no a la piratería Diga no a la piratería